¿Qué es el curso de control de motores eléctricos? ¿Qué es el curso de control de motores eléctricos? ¿Qué es el curso de control de motores eléctricos? ¿Qué es el curso de control de motores eléctricos? ¿Qué es el curso de control de motores eléctricos? ¿Qué es el curso de control de motores eléctricos? ¿Qué es el curso de control de motores eléctricos? El uso del motor serie de corriente directa que recibieron en clases, las ventajas, aplicarlo al caso del automóvil eléctrico y la relación siempre con la asignatura. Cada una de las temáticas se le dieron la referencia de consulta de forma tal que le fuera una guía para el trabajo. El tercer tema fue tema de control de velocidad sobre máquinas de corriente alterna, características constructivas del motor de inducción trifásico, los tipos de motores de inducción de corriente alterna tal cual. La teoría del control de velocidad de las máquinas de corriente alterna que todas fueron abordadas durante el curso, tipos de control más usados, control por frecuencia como un ejemplo de la mayor aplicación de los avances de la electrónica a la variación de velocidad en los motores. Y por último la parte de conclusiones y recomendaciones que debía llevar cada trabajo. Igual forma las referencias, pusimos dos marcas como guía en el mercado, que es el caso de ABB y el caso de Schneider, como guías para introducir a los muchachos, no solamente en el conocimiento teóricos y fundamentos científicos del método de control de velocidad, sino que también vieran casos de equipos que hoy por hoy son de gran prestigio en el mercado. De igual forma, los temas de inicio pensé que este tema iban a abordarlo de una forma muy esquemática y sin embargo hicieron una excelente reseña histórica de los primeros transformadores y buscamos o orientamos aplicaciones muy específicos que no se dan por tiempo en la asignatura, que fue el reactor, el principio de funcionamiento. Este tema les pedí que se aplicaran a la parte de los reactores en la compensación de armónicos, el transformador de aislamiento, que tiene grandes aplicaciones en el sector hospitalario, y la relación con la asignatura de tal cual. De igual forma se hicieron las referencias que debían aplicar. Posteriormente, aunque era una temática que en la parte de control de motores, muchos no le ven la relación directa, pero es base en un buen conocimiento de la operación del motor para facilitar las aplicaciones de la robótica en los sectores de la industria y el hogar. Este fue otro de los trabajos en los cuales hicieron la reseña histórica, los accionamientos relacionados en un robot, los motores utilizados en accionamientos robotizados, seleccionar un ejemplo de aplicación industrial y detalles de la operación motora, uno de aplicación doméstica, relación con la asignatura. Y este fue uno de los trabajos abordados con gran aplicación, pero con sobre todo un sentido de la aplicación práctica en esos dos sectores y cómo pudieron hacer una síntesis de toda la cantidad de aplicaciones que hay hoy por hoy en el mercado. De igual forma, el caso del tema de domótica en edificaciones y hogares automatizados, o como le gusta decir a muchos, instalaciones inteligentes, con una reseña histórica de las primeras señales que se automatizaron, motores utilizados en accionamientos robotizados, la selección de un ejemplo de aplicación doméstica, un ejemplo en el sector inmobiliario de oficinas y detalles de la operación motora en ese ejemplo, ¿no? Por último, que se le dieron referencias que pudieran servirles para cada una de las aplicaciones, orientamos el uso de análisis del sistema de Busca NX y, bueno, en esencia, el objetivo era comenzar esta etapa del canal de Ingeniería y Soluciones Integrales con el vínculo con la universidad. Es importante que veamos cada uno de los ingenieros que trabajamos en el sector de las aplicaciones, de los conocimientos en la vida práctica, cómo podemos llevar a las asignaturas de los estudiantes ejemplos de la vida cotidiana para que vean la importancia del porqué estudiar la ingeniería. Entonces, sin más, vamos a dar paso a uno de los grupos que seleccionamos por su trabajo y por su disposición, inclusive a elaborar el video que van a ver a continuación y comenzar ya la próxima semana nuevamente nuestra relación de empresa con universidad. Gracias a todo el grupo de séptimo semestre de Mecatrónica de este año 2020. Bienvenidos los colegas de la misma asignatura, séptimo semestre, pero del 2021. Y veremos cómo engrosar cada vez más los conocimientos, pero a partir de la aplicación práctica. Quisiera, como siempre hago, agradecer al equipo de la Universidad de La Salle y a la dirección del departamento, sin dudas el ingeniero Piñón, maestro y coordinador con gran paciencia con estudiantes y con profesores. Muchas gracias y los dejo ya con la presentación. Hola, nosotros somos el equipo 4, somos el equipo de Mecatrónica 700 de Universidad La Salle y nuestro tema de exposición es las aplicaciones de la robótica en los sectores de la industria y el hogar. El equipo está conformado por Andrade Tirado, Marco Antonio, Arrasola Godoy, Daniela, Flores López Luis Ángel y Orbezo Salazar Diego. Si nos gustan contactar, debajo están nuestros correos electrónicos, por cualquier duda. Bueno, ahí les presentamos el índice de lo que vamos a ver en el siguiente video. Y bueno, yo voy a comenzar explicándoles principalmente la reseña histórica de los primeros robots. Para entender primero el tema se necesita saber la definición de un robot, la cual según la Academia Española significa que es la máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones. Y bueno, esto a lo largo de la historia del hombre, como ser pensante, los inventos que hemos creado y evolucionado, gracias a Dios hemos tenido un gran impacto en nuestras vidas. Gracias a esto, la automatización del sueño de los seres artificiales han estado con nosotros desde la antigüedad. Aquí son algunos de los más importantes sucesos a través de la historia, pero esto no hubiera sucedido si no hubiera una leyenda acerca del año 400 a.C. ubicado en Grecia. La leyenda principalmente hablaba de una criatura gigante de bronce, la cual se llamaba Talos, el cual su sangre era en realidad plomo y su función principal era proteger Creta de los invasores. De ahí viene el principal momento en el cual se tiene una persona con partes metálicas, se podría decir. Después de eso se pudo ir aproximadamente al 270 a.C. Con una persona que se llama Zetsibus, el cual era un ingeniero que desarrolló órganos y relojes con figuras móviles, muy conocidos hasta la fecha gracias a las películas y cortometrajes. De ahí nos podemos basar al 287-212 a.C. Esta es la combinación de engranajes en el cual se pudo colocar la posición del Sol, Luna y otros cuerpos celestes. De ahí viene la astronomía. Bueno, las figuras humanas con mecanismos ocultos, dispositivos de los cuales no se necesitaba la asistencia de humanos para poder funcionar, se realizaron aproximadamente en la época medieval. De ahí nos podemos saltar hasta Leonardo da Vinci en 1495. Esta persona diseñó el primer robot humanoide, el cual hacía movimientos básicos, como mover la cabeza y los brazos a través de un cuello flexible, abriendo y cerrando la mandíbula. Después de eso nos podemos ir aproximadamente a 1645 con Blaise Pascal, el cual inventó una calculadora llamada Pascalina. Esto, su principal objetivo era ayudar con las cuentas a los impuestos de su padre. De ahí nos podemos ir hasta Joseph Mario Hackard, el cual inventó la máquina, que pues se podría decir que sería programado para crear diseños que podía imprimir sobre tela o tejido. Bueno, esto fue muy importante hasta la fecha, pues es lo que se conoce como una costurera. Y bueno, luego, importante, nos podemos ir hasta Westinghouse, el cual creó un robot llamado Electro, el cual su función era caminar y hablar. Y bueno, esto basado en la imitación a los humanos. Y esta fue la primera vez en la historia en la cual se utilizó la palabra robótica, que conocemos hasta la fecha. De ahí, gracias a eso, se inventaron las tres leyes de la robótica, gracias a una persona llamada Isaac Asimov en 1942. De ahí nos podemos ir a Unimate. Unimate es un diseño del robot que realmente fue el primer programable, y de ahí se basó la inteligencia artificial. Después nos vamos a 1968, el Shakey, primera máquina para mandar controlada por computadora. Creo que eso es muy importante hasta la fecha, ya gracias a eso nos podemos conectar de un dispositivo a otro. Y por último, siendo de los primeros robots, lo más importante de esta parte final es el primer brazo robótico, el cual fue controlado por una computadora, y se pudo conectar a la alimentación eléctrica. Todo esto fue gracias a Stanford Arm en 1969. Hasta la fecha, pues, tenemos muchos brazos robóticos funcionando, y a continuación les daremos más explicación sobre eso. ¿Qué es el accionamiento en un robot? En esta parte, platicaremos un poco sobre los motores que llevan a cabo las acciones programadas de estos robots. Antes que nada, podremos definir que un robot es un sistema organizado, de tal forma que responde con una acción inteligente a los estímulos que es capaz de percibir. Los actuadores robóticos están clasificados en motores eléctricos, cilindros y motores neumáticos, y cilindros hidráulicos. Primero, hablaremos de los actuadores neumáticos. Se dividen en dos, cilindros neumáticos y motores neumáticos. Los primeros consisten en el desplazamiento de un embolo en un cilindro como consecuencia de una diferencia de presión. Los cilindros neumáticos pueden ser de simple o de doble efecto. Normalmente, los cilindros neumáticos, en estos sólidos se percibe un posicionamiento en los extremos del mismo y no un posicionamiento continuo. Gracias a estos, son utilizados en la industria cuando se necesita de mucha presión o cuando se quiere cargar cargas grandes. En los motores neumáticos, se consigue el movimiento de rotación de un eje mediante aire a presión. Los dos tipos más utilizados son los de aletas rotativas y los motores de pistones axiales. Debido a la comprensibilidad del aire, los actuadores neumáticos no consiguen una buena precisión de posicionamiento. Gracias a esto, pueden ser utilizados en manipuladores sencillos de apertura y sierra de pinzas, o en determinadas articulaciones de algún robot, en donde no se necesite una alta precisión. Ahora hablaremos de los actuadores hidráulicos. A diferencia de los neumáticos, estos utilizan aceites minerales a una presión entre 50 y 100 bar, y llegando a superar los 300 bar cuando se necesita una alta presión. Este tipo de actuadores tiene una gran estabilidad frente a cargas estáticas. Tienen una elevada capacidad de carga y relación de potencia-peso. Además de que tienen una autolubricación y tienen una grande rebustez. Los accionamientos hidráulicos se usan con frecuencia en robots que deben manejar grandes cargas. Es por eso que son de los más utilizados en la industria de la robótica, en aquellos brazos robóticos en donde se necesite cargar pesos grandes. Hablando sobre los actuadores eléctricos y los más conocidos, podemos encontrar los motores de corriente directa. Como lo vimos durante el semestre, están constituidos por dos debanados internos, el inductor y el inducido. El inductor situado en el estator que crea un campo magnético de dirección fija. El inducido situado en el rotor hace girar al mismo debido a la fuerza de Lorenz que aparece como combinación de la corriente circulante y el campo magnético de excitación. Recibe la corriente del exterior a través del colector de delgas en el que se apoyan unas escobillas de grafito. Estos motores son utilizados en la industria de la robótica ya que presentan grandes ventajas, entre las cuales podemos encontrar una buena regulación de velocidad, pueden alimentarse mediante energía almacenada como es en baterías o energía fotovoltaica, y además de que el par de arranque es alto. Dentro de los motores eléctricos encontramos los motores paso a paso y los servomotores. Los motores paso a paso, últimamente, bueno, dentro de unos años anteriores, no habían sido considerados dentro de los accionamientos industriales, debido a que los pares para los que estaban disponibles eran demasiado pequeños. A pesar de eso, en los últimos años ya han tenido presencia en algunos robots, en medio del rango y alto del inductor. Son ampliamente usados en aplicaciones industriales y tienen la ventaja de que no requieren un sistema de retroalimentación y de los costos asociados ya que no son muy altos. Son compatibles a pesar de no ser necesariamente su retroalimentación con muchos dispositivos que sí lo requieren. Son usados en configuraciones de servocontrol en robots industriales de servicio medio. Ya que se trata de motores de control digital, no necesitan el gasto adicional de equipos de conversión digital. El número de pulsos por unidad de tiempo determina la velocidad del motor, y esto lo hace una gran ventaja ya que no necesitamos de otros dispositivos o de otros cálculos para poder sacar esta conclusión. Para conocer la posición final del rotor, todo lo que se requiere es contar el número de pulsos transmitidos al devanado de fase de la bobina del estator. Hablando sobre los servomotores, son dispositivos de accionamiento para el control de precisión que nos ayudan a posicionar la velocidad del par de motor y calcular la posición de este. En su interior tiene un encoder, que es conocido como un decodificador, que convierte el movimiento mecánico, que lo podemos definir como los giros del eje, en pulsos digitales interpretados por un controlador de movimiento. Utilizan de igual forma un driver, que en conjunto forman un circuito para poder mandar la posición, torque y velocidad. Los servomotores son considerados fundamentales en el diseño y la construcción del robot, por su pequeño tamaño y por su alta calidad. Además, son sistemas que requieren un posicionamiento mecánico preciso y controlado. Es por eso que los podemos ver en brazos robóticos en donde se necesite una alta precisión. A continuación hablaremos de los motores de corriente alterna. Este tipo de motores no ha tenido una gran aplicación en robótica hasta hace unos años, debido fundamentalmente a la dificultad de control. Sin embargo, las mejoras que se han introducido en las máquinas síncronas, hacen que presenten como un claro competidor de las máquinas de corriente directa. En este caso hablaremos de los motores asíncronos de inducción y los motores síncronos. Los primeros, como ya sabemos, están constituidos por varias barras conductoras dispuestas paralelamente en el eje del motor, y por dos anillos conductores en los extremos. Es por eso que también se le conoce como una jaula de ardilla. El estator consta de un conjunto de bobinas, de modo que cuando la corriente alterna tripásica la atraviesa, se forma un campo magnético rotatorio en las proximidades del estator. Esto induce corriente en el rotor que crea su propio campo magnético. La interacción entre ambos campos produce un par en el rotor. Es interesante saber que en este tipo de motores no existe una conexión eléctrica directa entre el estator y el rotor. Hablando de los motores síncronos, opera de la misma manera a la misma velocidad que el campo del estator, y no hay un deslizamiento. El inducido se sitúa en el rotor, que tiene una polaridad constante, mientras que en el inductor, situado en el estator, está formado por tres pevanados iguales, desfasados 120 grados eléctricos, y se alimenta un sistema trifásico de tensión. En estos motores, la velocidad de giro depende únicamente de la frecuencia de la tensión que alimenta el inducido, que está en el rotor. Para poder variarlo, el control de velocidad se realiza mediante un convertidor de frecuencia. Los motores asíncronos de inducción, como lo había explicado, pues no tienen una aplicación hoy en día, ya que presentan una gran desventaja de control. A comparación de los motores síncronos, en la actualidad son utilizados en diversos robots industriales, ya que presentan grandes ventajas, y estos motores se caracterizan por su alta potencia, en donde pueden tener cargas pesadas. Bueno, vamos a hablar acerca de los motores utilizados en acondicionamientos robotizados. Todos los robots incluyen algún sistema capaz de producir movimiento, siendo los más comunes los motores de corriente continua, y los servomotores o zeros. Los primeros se utilizan casi siempre junto con un sistema de engranajes, que reducen la velocidad y proporcionan mayor fuerza. El segundo sistema, y quizás el más extendido en robótica, consiste en la utilización de servos de radiocontrol, que tienen la gran ventaja de ser económicos y fáciles de usar en cualquier tipo de robot. Y bueno, ¿cómo funciona un motor de engranajes? Un motor de engranajes es un tipo de motor eléctrico. Como todos los motores eléctricos, usa el magnetismo producido por una corriente eléctrica, que gira un rotor que está conectado a un eje. La energía es transferida desde el rotor al eje, y luego es usada para darle energía a un dispositivo conectado. En un motor de engranajes, la energía de salida es usada para girar una serie de engranajes integrados en un mismo tren. Hay numerosos tipos de motores de engranajes, pero los más comunes son los de corriente alterna, y los de corriente directa. Hablando de su función, En un motor de engranajes, la corriente magnética, que puede ser producida tanto por magnetos permanentes o por electromagnetos, hace girar los engranajes que están tanto en una unidad reducida o en una caja integrada de engranaje. Un segundo eje está conectado a los engranajes. El resultado es que los engranajes aumentan enormemente la cantidad de torsión, al mismo tiempo que el motor es capaz de producir simultáneamente una reducción de la velocidad de salida del motor. El motor no necesita extraer tanta corriente para funcionar, y se moverá más lentamente, pero entregará mayor torsión. Acerca de los usos, los motores de engranaje son usados comúnmente en el manejo de cintas transportadoras, aparatos eléctricos caseros, en elevadores para lisiados y plataformas, equipo médico y de laboratorio, herramientas mecánicas, máquinas de empaque y prensas de imprenta. Un tipo especial de motor de engranaje, el servomotor, entrega más poder en una forma compacto y preciso, y es usado cuando se necesita un motor que dé una rápida y adecuada respuesta. Los motores de corriente continua y los motores paso a paso convierten energía eléctrica en movimiento rotacional. Los motores de corriente continua controlados por armadura se comportan en sí mismos con un sistema de realentamiento, lo que los hace especialmente útiles. Los motores paso a paso permiten realizar giros de paso definido, con precisiones de aproximadamente más o menos 1.8 grados, que tienen un elevado momento a bajas velocidades y no necesitan codificadores de posición, o sea los encoders. Y bueno, aquí enseñamos unos ejemplos de motores, como el motor reductor, que tiene una alta velocidad, es silencioso, tiene un pequeño tamaño y bajo consumo. Es óptimo para aplicaciones en donde se necesita una alta velocidad de giro. El servominiatura, que tiene una alta velocidad y tiene la ventaja de que tiene poco peso y tamaño y es utilizado en aeronaves, helicópteros o pequeños robots. El motor paso a paso unipolar, que es ideal para aplicaciones de robótica, así como posicionadores, sistemas rotativos, desplazadores, entre otros. El motor de corriente directa Maxon DCX, tiene una alta densidad de potencia y un bobinado sin hierro, por lo que son altamente dinámicos en casi todos los ámbitos de aplicación. Y por último, motores Brushless Mason S-Flat y SI, tienen una gran densidad de par, y un reducido par de retención. Son muy buenos para la industria automatizada. Ahora hablaremos de la aplicación industrial y la operación motora. Como vimos anteriormente, hay una infinidad de motores que podemos escoger y elegir para utilizar. La elección del motor dependerá del uso que se le dará y de las características que queramos que tengan. Y puede ir desde la potencia, el par de arranque, carga, velocidad del rotor, peso, tamaño, y cada una de estas características definirán el motor a utilizar. Ahora hablaremos de las impresoras 3D y su función con servomotores. Antes que nada, vamos a explicar qué es una impresora 3D. Es una máquina que puede imprimir figuras con volumen a partir de un diseño hecho por computadora. Las impresoras 3D necesitan de una alta calibración para que el resultado de las piezas sea el adecuado. En la estructura de estas impresoras es que tienen una configuración de tres ejes cartesianos, X, Y y Z, más un cuarto eje, que es el síncrono, que va con respecto a la velocidad de avance y que se encarga de la extrusión del hilo de plástico. En estas máquinas, cada uno de los ejes es movido por servomotores que están conectados a los servodrivers. El extrusor utiliza un servomotor tipo ICLA, que es un motor con servo integrado. Todo esto está conectado a un controlador y se completa con la programación para la impresión del producto deseado. Los servomotores hoy en día han tenido un gran auge ya que en los últimos años han tenido una gran utilidad en varios robots. Para las máquinas industriales que están programadas por acciones repetitivas, las aplicaciones de servomotores son muy buenas. Gracias a esto, permiten un gran control en la producción que se tiene sobre el movimiento del motor. Bueno, como se mencionó anteriormente, un servomotor es un motor de corriente directa que está constituido por dos rebanados internos, el inductor y el inducido, que se alimenta con una corriente continua. Un impresor a 3D necesita de alto torque en sus movimientos, por lo que se mencionó anteriormente, ya que debe de girar de manera eficiente los cuatro ejes. Los servomotores responden bien ante esto, ya que desarrollan altos torques de hasta tres o cuatro veces su torque nominal. Otro punto importante es que para estas máquinas al necesitar una buena precisión, los servomotores cumplen el funcionamiento de que al tener en su rotor un imán permanente hay menor inercia. Esto como consecuencia tiene que el movimiento sea más suave y por lo tanto la calidad del producto impreso sea mejor. Otras ventajas muy buenas es que estos motores tienen una velocidad constante, trabajan a bajas temperaturas, son pequeños y tienen una alta eficiencia que llega a ser del 90 al 97%. Hablaremos un poco de los servomotores digitales. Bueno, a la llegada de estos servomotores ha habido una mejora en el control, eficiencia y rendimiento. La mejora en el rendimiento se produce debido a que ahora, hoy en día, la electrónica de control utiliza un microcontrolador que lo podemos ver en la parte superior derecha y este se encarga de hacer todo el trabajo. Este hecho permite mandar más pulsos de control al motor aumentando la precisión en el movimiento y el rendimiento. Como podemos ver, gracias al microcontrolador se puede programar parámetros como el recorrido, posición central, zona neutral, entre otras. Esto último se debe a que el servomotor constituye de varias partes en las que cada una se encarga de hacer un labor. Vamos a explicar un poco el diagrama que podemos ver. Antes que nada, pues las partes del servomotor está constituido por un motor eléctrico, un sistema de control, un sistema de regulación y un potenciómetro que los podemos ver en el diagrama. El motor eléctrico es el encargado de generar el movimiento a través de su eje. El sistema de control es el que permite controlar el movimiento del motor mediante el envío de pulsos eléctricos constantes. El sistema de regulación es el que está formado por engranajes por los cuales se puede aumentar la velocidad, el par y disminuir. Y por último, el potenciómetro está conectado al eje central y permite en todo momento saber el ángulo en el que se encuentra el eje del motor. Muy bien, ahora hablaremos acerca de la aplicación doméstica y operación motora. Los continuos avances en robótica y en domótica han hecho posible la irrupción de varias clases de robot domésticos. Algunos se utilizan con el objetivo de facilitar las tareas rutinarias, lo que permite una mejor administración del tiempo por parte de sus dueños. Por otro lado, hay robots que emplean para el ocio y o entretenimiento. Ahora hablaremos acerca del robot Berro. Berro posee un potente motor que bombea 80 galones de agua por minuto a través del robot, generando de ese modo una succión en dos tomas de vacío situadas en la parte inferior del robot. El agua pasa a través de una bolsa de filtro que atrapa la suciedad y los residuos de hasta 2 micrones de tamaño. Para comprar el punto situado al final es un tamaño aproximado de 500 micrones. La fuerza del agua que se bombea hacia arriba a través de la parte inferior del robot y hacia afuera a través de la parte superior ayuda a que Berro mantenga la tracción en el fondo y las paredes de la piscina. Los cepillos situados en la parte delantera y trasera del robot remueven las partículas adosadas a las paredes y el suelo de la piscina para poder ser aspiradas junto con los demás residuos y suciedad. El algoritmo de la cobertura de Berro permite que pueda cepillar y limpiar toda la piscina desde el fondo hasta la línea de flotación en 3 horas. Este robot posee una potencia mucho mayor y distintas funciones que le permiten limpiar una piscina empotrada en el suelo en un perímetro de tiempo alrededor de 3 horas. Ahora hablaremos acerca del funcionamiento del motor de una licuadora. Esta consta de un motor eléctrico en una carcasa generalmente de metal o plástico desde donde con la ayuda de un eje que se conecta al vaso y cuyo fondo hay unas cuchillas en forma de hélice hace girar las aspas de la misma creando un torbellino que atrae a los alimentos hacia las cuchillas giratorias moliéndolos o triturándolos. Tienen entre sí 5 hachas afiladas y cuchillas que sirven para cortar y mezclar los alimentos. El motor actúa grandes revoluciones y puede funcionar en diferentes velocidades. Según la cantidad de niveles de potencia asignados y en la forma en que se vaya regulando. Es un motor de inducción de corriente alterna en unos bobinados del campo del estator generando una fuerza magnética que se transmite al rotor a una potencia de 200 watts dependiendo de la marca. Las aspas giran por la fuerza de rotación a través del acoplamiento con el eje del rotor con unas 2000 revoluciones por minuto aproximadamente. A continuación vamos a hablar de la relación que tienen este tipo de robots tanto domésticos como industriales con la asignatura de control de motores eléctricos. En una primera etapa y tras realizar un análisis e investigación nos dimos cuenta que la gran mayoría de los robots utilizados actualmente tanto domésticos como industriales utilizan motores de corriente directa y junto con un conjunto de engranes permite comprensir la velocidad angular de cada uno de los motores en torque lo cual permite manipular objetos que requieran una mayor fuerza como por ejemplo el caso de un brazo robotico que se muestra en la imagen del lado izquierdo y también con el conocimiento adquirido en la materia sobre los devanados y con los cálculos de los problemas que se han realizado en clase y también definiendo qué tipo de aplicación va a tener el robot a diseñar se puede definir cuál será la pérdida de potencia en los devanados de estos motores la resistencia externa que se debe conectar para poder reducir las revoluciones por minuto o la corriente de armadura y con esto generar una máquina con una mayor eficiencia y un menor desgaste esto se traduce en un mayor tiempo de vida útil consideramos también que esta relación como la fundamental con la materia debido a que la gran variedad de robots que se han construido como ya lo mencioné anteriormente pues siguen siendo con motores de corriente directa aquí en el brazo robótico podemos ver algunas piezas que componen este brazo están definidos en cada uno de los elementos y también podemos empezar a verificar que en cada motor se cuenta con un eje de velocidad rápido y un eje de velocidad lento el eje de velocidad alta es el que va directamente hacia el detonado del motor y el eje de velocidad lento es aquel eje que está al final de todo el proceso de los ingrames como lo mencionó mi compañero anteriormente existen algunas soluciones por ejemplo para casos domésticos como robots que limpian o incluso en la industria que utilizan algoritmos de control muy específicos para poder conocer la posición y la localización del robot en su entorno para esto los robots utilizan unos algoritmos llamados SLAM que en inglés SLAM son las siglas de Simultaneous Localization and Mapping que es localización y mapeo simultáneos esto quiere decir que mientras el robot va navegando por un interior por un entorno cerrado el robot va construyendo su propio mapa y le permite saber dónde está para poder ir de un punto A a un punto B esto lo logra mediante un controlador los motores de corriente directa llega a utilizar también encoders rotatorios cámaras de profundidad y cámaras de posición que le permiten construir este algoritmo obtener las coordenadas actuales y comenzar a navegar hacia el punto B otro punto importante y otra razón también importante por la que se utilizan motores de corriente continua pues es que este tipo de robots pueden ser operados con batería no requiere de estar todo el tiempo conectado a un tomacorriente y esto permite que los robots puedan tener todavía más funcionalidades que las que se tienen hasta este momento para las baterías de estos robots se utilizan actualmente baterías de iones de litio son baterías que nos ofrecen una alta densidad energética tienen largos ciclos de vida y también nos pueden ofrecer características como carga rápida protección contra el cortocircuito protección contra sobrecorriente o contra temperaturas altas anteriormente se utilizaban baterías de níquel que pues bueno no ofrecían todas estas ventajas que las que ofrecen las de iones de litio y pues después de revisar y de analizar toda la investigación y poder identificar ejemplos podemos concluir que a pesar de que las aplicaciones de los robots domésticos son pocas que apenas es un campo que se está explorando y que predomina su aplicación principalmente en la industria cada vez es más acelerado y mayor el crecimiento de los robots asistentes o de los robots domésticos con el uso de las tecnologías como por ejemplo visión artificial 5G procesamiento de lenguaje natural para poder mantener conversaciones y también nos dimos cuenta con la revolución de la industria 4.0 pues cada vez vamos a empezar a ver estos robots en cada uno de los hogares o incluso en las empresas en los próximos 5 o 10 años es muy importante contar con los conocimientos y bases sólidas que nos puede otorgar esta materia como ya lo vimos para poder definir y poder diseñar los motores que estén construyendo los robots del mañana a continuación les daremos algunas recomendaciones acerca del tema visto anteriormente los continuos avances en robótica y en domótica han hecho posible llegada a las de varias clases de robots domésticos como ya se dijo anteriormente algunos se utilizan con el objetivo de facilitar las tareas rutinarias lo que permite una mejor administración del tiempo por parte de los compradores por otra parte hay robots que emplean para el ocio y o entretenimiento algunas de las recomendaciones que les podemos dar son las siguientes tenemos la imagen de un cortacésped Husqvarna este es un cortacésped lanzado por una conocida empresa sueca el cual es un híbrido que combina una máquina eléctrica y a la vez hace uso de una energía solar por lo que consume mucho menos energía que cualquier otro dispositivo se supone que se pueden ubicar cables guía alrededor del perímetro en el cual el robot debe cortar o rodear árboles u otros obstáculos si surge un inconveniente el robot puede enviar un mensaje de texto esto gracias a sensores implementados alrededor de la carcasa del mismo robot el cual indica si tiene algún objeto muy cerca el cual puede ser propenso a algún accidente y así poder evitarlos otra recomendación son las impresoras 3D como ya vimos estas máquinas son capaces de realizar diseños con volumen y hoy en día son muy usadas en industria pero también son utilizadas en casa gracias a que su funcionamiento es eficiente hoy en día es más sencillo que puedan realizar e imprimir cualquier cosa estando desde la comodidad de nuestro hogar que son estas máquinas son utilizadas para elementos en donde se necesite alta precisión y un alto control y como la vimos anteriormente esta precisión se debe a que son utilizadas y funcionan gracias a los servomotores integrados en sus tres ejes estas máquinas en verdad es una gran ventaja tenerlas desde casa hoy en día son un poco caras pero con el tiempo se irá normalizando hasta que en cualquier hogar podamos tener una y por último tenemos al brazo robótico con servomotores los brazos robóticos son comúnmente utilizados en las grandes industrias en los que hacen trabajos de asamblaje de posicionamiento de función entre otros además de estar en la industria los brazos los podemos utilizar como entretenimiento y conocimiento en casa normalmente tienen servomotores para su funcionamiento y su construcción es un poco más sencilla que los industriales armarlos en casa es un gran reto para aprender cosas nuevas bueno ya por último les dejamos esta frase de Sir Arthur Clark que cualquier tecnología es suficientemente avanzada es equivalente a la magia hoy en día vemos alta tecnología e innovación en nuestro día a día que a nuestros ojos a veces es imposible creer sobre todo por lo que el humano ha logrado hacer desde los robots inteligencia artificial y todos aquellos productos y máquinas utilizadas en la industria y que pronto llegarán a nuestra casa sin no olvidar que lo que nos diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros no es algo que se pueda programar no podemos nosotros introducirnos un chip y es la fortaleza de nuestro corazón lo que hace la diferencia entre nosotros y las máquinas bueno les dejamos aquí la geografía y muchas gracias por su atención conmigo conmigo Gracias por ver el video.